Yo hice una canción porque me dijeron que la canción tenía que ser acerca de los 40 años del golpe militar. Bueno, yo saqué algunas recopilaciones acerca de lo que me contaba mi papá. Yo no viví lo que era el golpe militar. Así que la canción habla acerca de cuando llegaban los camiones del ejército a votar los muertos acá arriba en el cerro. Cuando también la gente trabajaba en el pobo allá arriba en el cerro. Habla también acerca de la gente que murió, gente famosa también. Y además también habla de las atrocidades que vivieron muchas personas que transitaban por el centro y veían a la gente que estaba muerta en el río Mapocho. Así que chiquillos, yo traté de ponerle música y hacer algo y espero que les guste mi canción. Y fue también un poco de ayuda de Sergio y de las chiquillas que me van a apoyar también en hacer los corros. ¿Ya? Espero que les guste. Bueno, la canción se llama Libertad. Feliz Soberta. ¡Vamos! ¡Vamos! Recuerdo aquella noche que sonaron las campanas Tanciando a los muertos que llegaban por toneladas La noche era triste, ciego, sordo y muda Y los tiros a lo lejos se escuchaban en la penumbra Y libertad 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 Esperando el sustento que traía hoy mi padre Enterrado en el barro para poder saciar el hambre y libertad 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 Era solo blanco y negro, anunciaban dos hermanos Delgaras que estaban muertos Me pregunto por qué muerto Si son solo estudiantes Y por qué el río es rojo Y los muertos navegantes hay libertad 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 Hoy en este día he enterrado mi pasado Porque soy un hombre libre, sencillo y renovado Entrego educación gratuita a mi pueblo Para que el gobierno sepa que la educación es un derecho a libertad 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 Libertad